¡Hola! Oye mi negrita cundamera, se alegra mi corazón con el ritmo de mi cumbión, se alegra mi corazón con el ritmo de mi cumbión. Oye mi negrita cundamera, se alegra mi corazón con el ritmo de mi cumbión. Oye mi negrita cundamera, se alegra mi corazón con el ritmo de mi cumbión. Oye mi negrita cundamera, se alegra mi corazón con el ritmo de mi cumbión. ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!